Tus ojos me tienen loco Cuando miro tu cuerpecito, quedo loco con solo tu caminar Y si mueves tu cinturita, me desmayo porque ya no puedo más Ay, tu cinturita Leonor, ay, tu caderita mi amor Ay, tu cinturita Leonor, ay, tu caderita mi amor Muevela, mueve pa' allá Muevela, mueve pa' acá Muevela, mueve pa' allá Muevela, mueve pa' acá Muevela, mueve pa' allá Muevela, mueve pa' acá Muevela, mueve pa' allá Tus ojos me tienen loco, tu cuerpo me tiene loco Mueve tu cinturita, mueve tu caderita Cuando miro tu cuerpecito, pido loco por solo tu caminar Y si mueves tu cinturita, me desmayo porque ya no puedo más Ay, tu cinturita de honor, ay, tu caderita mi amor Ay, tu cinturita de honor, ay, tu caderita mi amor Muevela, mueve pa' allá Muevela, mueve pa' acá Muevela, mueve pa' allá Muevela, mueve pa' acá Vuelvela, vuelve para allá, vuelvela, vuelve para allá, vuelvela